Para que Dios me daría Para que Dios me daría Tu amor para quererte si allá Usted, ¿dónde nació? Acá en la Cunha de Rosario Estaba volando a 83 años ¿Y qué ha hecho en estos 83 años? Como le estaba contando, ganadero, artesano Chacarero Y cantor Todavía he hecho yo en mi vida Y ahora me estoy disfrutando la vejez Porque la juventud ya Soy vieja, no puedo hacer nada Me arreglo aquí en la casa Haciendo cositas así, poquitas, pero las hago ¿Y cómo se relacionó por primera vez Con los arreglos de las balsas? A mi abuelo Que yo alcancía a conocerme Dios, ¿qué estaba haciendo? Cuando yo le tenía unos 8 años Estaba mi abuelo Cociendo Y me acuerdo No me enseñó ¿Solo usted miró? Yo miré Después de mi papá Mis tíos Seguían trabajando Con la pesca Y tenían que hacer roces Y ella Ya tenía 10 años Y ahí me iba quedando La memoria Por eso intrusiando Y yo también Me iba metiendo palitos Y ahí me quedó La memoria La grabación Del trabajo ese ¿Usted siente que es importante Para los más jóvenes Yo pienso que sí Porque ahora La actualidad Estamos en el pleno turismo Hay gente de otras naciones Que se interesa mucho En estas cosas ¿Por qué? Porque nos conocen Entonces, ¿quién sabe ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que? ¿De dónde sale? ¿Qué le hace? Donde no hay correspondencia Si hay allá Donde no hay correspondencia Eso no hay que el algarrobo Sin pajarito en la rama Qué tristeza tiene el árbol Que está silbando tonada Mira la mano se vinde de bien Ahí está Los ríos Con collones de cuervaca Cuando no hay Un cordel firme Nomás que es para que se aprenda Antes no Era otro tipo Cerda Cerda de caballo Yo aprendí por mirar Como niño y chico Como niño y chico intruso Que va a ayudar A estar ahí ¿Ves? Y no le queda Como grabado Eso ¿Por qué no puedo hacer uno Yo también? Mira todo Le queda ahí Con el intruso Que va a mirar Mira, ven Ayudame Ayudame Para que aprendamos También Y así La gente Aprendiendo 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 De la laguna De la tatora De la laguna De la laguna Eso cría Eso O la va a ir A cortar abajo Porque se cría Y alto Ok Ven La que quieras cortar Como la que quieras cortar Y ahí se hace La ponen Que se seque Y de ahí Cuando quieras hacer algo Esto podría hacer Que girada Cuando vaya a travestir Hacer rancho Choza Que lloran De la tatora O sea Yo voy a poder Porque Es algo Que está lleno De la tatora No la había De nosotros Y ese De este Ame Hacía Sacrificada Pues por una parte Lo está agradecido Porque si no No hubiera aprendido Lo que no aprendió En principio Fue también Un poco Que no fue Digamos Con el material Que tenemos ahora Fue con Con Junquillo Con Junquillo Haciendo réplicas Él Porque él ya sabía Hacerlo Digamos Las Las balsas grandes Pero como poco Se Ya como que Se estaba perdiendo Un poco El tema Entonces empezó A hacer Réplicas Chiquitas Él de Junquillo Y ahí aprendimos Nosotros A ver como Como las estaba haciendo Ahí empezamos A ver Mirá como Las he hecho Estas Mirá así Todas chiquitas Y bueno Hasta que Hasta que Llegó El momento En que Nos dio Un curso Pues de El maestro Ahí Nos dio Un curso A siete Bueno Los que vimos Fuemos Ocho Ocho cursistas Digamos Los que Los pudimos Integrar Ahí Porque Era para Todos Pero Como que No le pusieron Mucho Entusiasmo Entonces Jugimos Ocho Nomás Casi Todos Familiares Parientes Así que Así Aprendimos Más o menos Un poco A realizar Estos Trabajos Y la verdad Que sería Muy importante Que no Que no Se pierda Seguirlo Seguirlo Pasando A nuestros Hijos A nuestros Parientes Para que No se Pierda Porque Realmente Como que Se estaba Ya Perdiendo Mucho Esto Así que Si Esa es La idea De Seguir Adelante Y que no Que no Se pierda El mensaje Sería Que si Que le Que le Guste Y le ponga Y que le Quiera poner Su Entusiasmo Que siga Que siga Si alguna vez Por ahí Tiene alguna Oportunidad De estar En algún En algún Curso Otra vez De vuelta Que Dios quiera Que se pueda Dar Que le ponga Gana Porque Es muy Bueno La verdad Es muy Bueno Que le ponga La vida es la vida de mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible mi vida. La muerte ni el primer beso, como lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer día, no sé si podré olvidarte, estando muerto mi vida. La muerte ni el primer beso, como lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer beso. La muerte ni el primer beso, como lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer beso. La muerte ni el primer beso. La muerte ni el primer beso, como lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer beso. Si no lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer beso. La muerte ni el primer beso, como lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer beso. El día que va, contigo fue tan distinto todo desde el primer beso. La muerte ni el primer beso. La muerte ni el primer beso. La muerte ni el primer beso.